Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Eliazara Aparicio III, presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso Local, acompañado por autoridades comunales, solicitó cambios a la Ley Orgánica del Poder Judicial, publicada recientemente debido a que no se consideró la realidad de las comunidades en cuanto al proceso de elección de jueces comunales y a la ubicación de los juzgados. En el foro que tuvimos se abordó este tema y las comunidades indígenas asistentes me hicieron el encargo de hoy comunicar que los jueces comunales no se eligen por oposición, se eligen por asamblea general o por otros métodos tradicionales. En rueda de prensa, Eliazara dijo que tampoco se establece la territorialidad ni cuántos jueces comunales habrá en Michoacán, mientras que Nicolás Bautista Ramírez, representante comunal de Santa Fe de la Laguna, municipio de Quiroga, detalló que no se respeta la figura de rondas comunitarias. Sí ha habido un tipo de atentados, pero sí hemos sido capaces de controlar la seguridad. En otro tema, Nicolás Bautista Ramírez, representante de la comunidad de Santa Fe de la Laguna, municipio de Quiroga, solicitó un presupuesto independiente al gobierno municipal, a cada comunidad, como es el caso de Cherán. Con información de Fátima Miranda, Informa, Cuasar TV.